Música Como suspiro, cuando bailamos Me siento bien, ya tampoco romántico Me siento bien contigo, estás divina Quiero bailar, nena, otra vez Me gustan los homos, no mueven la cintura Me gustan como, lo haces con dulzura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada Estás bailando como nunca, todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Ya muérete y muérete, mami, repítenlo otra vez Vamos, 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 mami, no pares Ya muérete y muérete, mami, repítenlo otra vez Otra vez Dime dónde aprendiste a mover tu cuerpo así De la forma que lo haces, pareces un cacabel Siento que estoy perdido, débil, vencido En el encanto de tu vaivén Estoy entrante, ay, mami, tú sabes Me vuelve lobo con tus lindas caderas Es una obra de arte, como trama de su Quiero gozar Muévelo así, así, así Me gustan como, tú mueves la cintura Me gustan como, lo haces con dulzura ¿Qué es lo que pasa? Te sientes inspirada Estás bailando como nunca, todo el mundo mirando Vamos, 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 mami, no pares Ya muérete y muérete, mami, repítenlo otra vez Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete y muérete, mami, repítenlo otra vez Sacúdete y muérete, mami, repítenlo otra vez Otra vez Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete y muérete, mami, repítenlo otra vez Vamos, 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 mami, no pares Sacúdete y muérete, mami, repítenlo otra vez Y ahora una mano en la cintura y otra en la cabeza Así, 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 así Una mano en la cintura y otra en la cabeza Y ahora una mano en la cintura y otra en la cabeza Así, 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 una mano en la cintura y otra en la cabeza Así, 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 sacudete, 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 sacudete Una mano en la cintura, sacudete, 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 sacudete CC por Antarctica Films Argentina